Estamos de vuelta con la voz de los que sobran, USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 7 minutos a través de Santiago TV, el 50.1. Estamos también a través de la radio USACH, la 94.5, sus redes sociales y nuestras redes sociales. El Facebook y el YouTube, arroba de los que sobran, www.lavosdelosquesobran.cl En todos esos lugares tienes posibilidades de vernos en vivo y en directo. Y luego, por supuesto, además, eso queda también ahí para que lo puedas ver posteriormente. En la nube, queda en la nube. Eso, en la nube, en la nube. Oye, ¿está listo ya nuestro próximo invitado ya, pues? Que tenemos el honor de tener esta mañana, ¿verdad? Estamos hablando de Rafael Antonio Bielsa, embajador de Argentina en nuestro país, pero además abogado político, escritor y poeta argentino. Fue ministro de Relaciones Exteriores de la Nación desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, hasta diciembre de 2005, fecha en la que asumió una banca de diputado de la Nación. Rafael Bielsa, bienvenido esta mañana a La Voz de los que sobran. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Rafael, buen día. Tengo que preguntarle por lo más urgente. ¿Fue mano o no fue mano lo de Chile anoche? Me imagino que vivió el partido contra Uruguay, o se enteró de que estamos con una sensación, como si no fuera suficiente con todo lo que estamos viendo, estamos con una sensación de abuso y robo, porque un penal que no nos cobraba en el partido contra Uruguay, anoche la eliminatoria, no sé si tuve la posibilidad de verlo, o de saber después de que se trataba. Sí, lo he visto totalmente. El reglamento es claro. No se juzga la intención, se juzga la intercepción de la pelota. Y clarísimamente el brazo intercepta la pelota, es penal. Y además es más imperdonable todavía porque tiene el VAR. Y el VAR se lo indicó. De manera tal que me pareció una jugada, un muy desafortunado arbitraje del primer minuto hasta el último minuto. Viniendo un Bielsa, y tomando en cuenta que habla igual usted a su hermano, déjeme decirle que nos consuela de algún modo... Escucharlo esta mañana. Lo que vivimos anoche. Se lo agradecemos. Se lo agradecemos de corazón. No, pero el otro Bielsa es incomparable, pero yo le digo lo que vi, lo que me pareció. Obvio. Me pareció una vergüenza. Y perdón el abuso respecto a lo mismo, pero ya que estamos, ¿cómo está su hermano? Digo... No, pero déjeme preguntarle primero cómo está usted, porque entiendo que está con COVID. Ah, bueno, sí. Sí, está con COVID, está con COVID. ¿Cómo se ha sentido? Primero, ¿cómo se ha sentido? ¿Está cansado? No, bueno, no es la mejor manera de pasar las horas, pero no estoy mal, no estoy mal para nada. Y ya estoy en el día decimoprimero, onceavo, de manera que estadísticamente es poco probable que se agraven los síntomas. Así que me siento entrando en zona de salida. Perfecto, qué bueno, qué bueno saberlo. Ahora sí, Mauricio, discúlpame que... No, no, en ningún caso, Rafael, no se le cree que me importaba mal la salud de su hermano que la suya. Pero ya que estamos, y ya que Marcelo es tan querido, quería preguntarle por él. Digo, no sé, perdón, lo obstigo, la pregunta, pero usted sabe que es un hombre muy querido, su hermano. Entre otras cosas, no solo lo deportivo. Yo soy un vido de Bielsa, pero todo el tiempo. Sí, pero no solo lo deportivo, también por su ética, por su... Por su forma de la vida. Por su riqueza con que se conectó con la gente. Varias cosas que a muchos le hicieron mucho sentido, ¿no? Sabemos, y nos gusta pensar también, de que mira lo que pasa acá en el país con interés. Y nos alegra a muchos lo que él vive también en Inglaterra hoy día, con el Leeds. Y claro, no puedo dejar de preguntarle, la gente esperará también que no lo haga. ¿Cómo está él? ¿Qué contacto tienen? ¿Cómo observa quizás también lo que pasa acá en Chile a través suyo? Bueno, él está contenido, digamos, está en esas etapas que son las más luminosas, porque me parece que hizo al equipo desde cero, desde que lo tomó con un plantel muy joven. También, el equipo responde a la propuesta de él. El otro día hizo una declaración muy ilustrativa, que es que el Leeds tiene que dar el máximo para equilibrar la diferencia de individualidades. Lo cual, él lo dijo en un sentido de fatalismo, ¿no? Como diciendo, si no damos el máximo, no equilibramos. Pero también tiene una enorme cuota de elogio a la mentalidad, a la disciplina de ese grupo humano. Hace poco salió un libro muy lindo de un extra doctor de él y colaborador, Salim Lanrani, un francés parisino. Donde presenta el primer año de la saga Leeds, y es un libro muy hermoso, porque cuenta cómo los jugadores fueron interpretando y el crecimiento individual. No es de todo, pero de todo, es muy notable. Lo que ha evolucionado Javier, lo que ha evolucionado Javier Costa, lo que ha evolucionado Phillips, lo que ha evolucionado Cooper, Dallas, es muy notable. Otros no evolucionaron del mismo modo. Banford, Banford mismo, centro delantero. Otros no evolucionaron igual, pero a mí me parece que es un gran trabajo. Y le quiero decir que es un enorme orgullo para mí el que me demuestran los chilenos hacia Marcelo, precisamente no por los resultados, sino por el legado que está junto con él. Y el médico me decía, me habló 25 minutos de eso, de ese aspecto. Y la verdad es que a mí me llena el orgullo que me dejaba en Leeds, pero lo que es poco. y 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 celo que lo que pasa en otros países. Yo eso lo noto todos los días, por eso es que no dejo de aprender de esta estancia que lleva apenas cuatro meses pero que ha sido muy rica. Entre paréntesis, le digo que hoy es mi debut absoluto en entrevistas en vivo y usted sabe que a mi edad debutar es una cosa rara. Me encantó. Le agradecemos mucho que haya sido entonces nuestro programa, este debut en vivo, en una entrevista en vivo y fíjese que Rafael entró en la política local podríamos decirlo, ¿verdad? A través de una columna a través de... Podríamos decir tres columnas en realidad, porque la primera es publicada en el diario La Tercera, ¿verdad? Por un exministro del interior de nuestro país que es Jorge Burgos y que se llama El Profesor Fernández. Esta columna fue publicada el pasado 2 de octubre en el diario La Tercera y habla del Profesor Fernández con un tono un tanto irónico. Pero la respuesta también, ¿no es cierto?, de Rafael en el diario El Mercurio fue también con un tono bastante irónico podríamos decirlo y nosotros la calificamos como knockout nosotros, voy a decir la verdad. Fue por Lana ¿Usted conoce ese dicho, no? Claro, fue por Lana y salió trasquilado. ¿Ese dicho te quiere decir? Sí, fue por Lana Burgos y los hermanos que los conocemos. Que se llama El Comediante Burgos, ¿verdad? Y que apareció en el diario El Mercurio donde le respondió a Jorge Burgos y Jorge Burgos de luego no se puede quedar callado tiene que decir la última palabra y dice ni hocicón ni poco caballero simplemente un habitante del barrio preocupado por el destino de una nación a la que estimo como muchos en nuestro país. Pero El Comediante Burgos tuvo muchísimas repercusiones fue muy leída ¿verdad? Y por eso quería preguntarle si usted se lo esperaba primero, Rafael y por qué decidió contestar de esa manera tan categórica a la columna de Burgos. Mire yo antes de ser embajador era un ser humano que tenía valores principios convicciones y cuando deje de ser embajador más temprano que tarde voy a tener los mismos valores los mismos principios y las mismas convicciones y no pienso bajar la bandera de media de ellas cuando siento que algo las ofende entonces a mí no me dice me hago cargo totalmente de las consecuencias no fue irónico el primer artículo el primer artículo fue ofensivo no fue irónico fue mordaz fue sarcástico hay una hay una diferencia muy notable entre lo que es la ironía y la mordacidad porque una encierra una descalificación y la otra encierra una visión desdramatizada de algo o no tan desdramatizada porque me remito a grandes humoristas por decirlo de alguna manera por como decir Charles Chaplin que habló del nazismo del industrialismo desde un abordaje mímico por decirlo de algún modo de manera tal que a mí me pareció que esa esa nota traspasaba un límite que yo no voy a dejar que traspase ni el señor Burgos ni nadie cuando se refieran a mi patria y a mis compatriotas después lo demás no hay ningún problema no está todo bien hubiera preferido no tener que leer esa nota para no verme obligado a contestarla y digo francamente en el derecho penal existe una expresión metafórica que se llama igualdad de armas ¿no es cierto? en un proceso penal el el que acusa debe tener igualdad de armas con el acusado no me parece que una réplica o una réplica implique igualdad de armas me parece que es un abuso de posición dominante y eso no se hace es como si cuando nosotros cortáramos porque algo de lo que yo les dije a ustedes los disgustó siguieran hablando criticándome y despellejándome sin tenerme como interlocutor con la posibilidad de defenderme naturalmente yo no tengo el volumen de ocurrencia mediática que tiene el señor Burgos pero a cualquiera le resulta transparente que no es fair que no hay una actitud caballeresca en haber hecho eso pero es todo lo que tengo para decir Rafael y yendo a la primera columna de Burgos claro usted me gusta la distinción que hace tú dice que claro no es ironía hay un afán de menoscabo digamos que es lo que uno puede percibir y hay un dato o hay un pasaje de ese primer texto de Burgos que tú calificaste derechamente como mentira que es esa eventual momento en el que el presidente argentino se habría como no diría solazado pero habría puesto de ejemplo el manejo de la pandemia en Chile para no 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 él dijo no no lo que yo digo que es mentira específicamente es que el presidente Fernández alguna vez en su vida en público o en privado refiriéndose al 18 o haya dicho yo me lo veía venir eso no es cierto yo he hablado infinidad de veces con el presidente Fernández nunca me lo dijo jamás fue motivo de nunca nunca fue jactancioso con ese conocimiento que al al respecto del cual se vio tan sorprendido como me imagino muchísima otra gente había pocos que escuchaban ese 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 ruido subterráneo que tenían la oreja puesta en la tierra del chile profundo para poder prever lo que sucedió a partir del 18 de octubre entonces a mí no a mí no me parece que se pueda mentir públicamente porque se mentir es desinformar y además no hace falta yo entiendo que estilísticamente al señor burgos le moleste el tonito del presidente Fernández y si se hubiese limitado a hablar del tonito yo nunca le hubiera contestado ahora no se puede decir que alguien dijo algo de semejante gravedad claro ¿cierto? donde donde acá ha habido personas que han sufrido personas que han perdido la vista crisis institucional no se puede hablar con con tanta ligereza falseando la verdad entonces a mí me parece que yo me sentí con la obligación de decir mire usted puede opinar lo que quiera de hecho de hecho yo no controvierto los datos que él da sobre la república argentina no los controvierto cuando se puede medir no hay que opinar entonces si algo está medido y se dan los números yo no tengo ninguna opinión para dar ahora cuando se hacen interpretaciones o se o se o se escriben de manera contigua la expresión chorra si con la atribución del al presidente Fernández de estar tripulando cabalgando la justicia para que resulte absulta en todas las causas Cristina Fernández de Kirchner eso yo no lo tolero no lo tolero no solamente como embajador de mi país sino que tampoco lo tolero como hombre no se hace una cosa así no es necesario este grado de envilecimiento del lenguaje porque el lenguaje son hechos de habla son actos uno arroja insultos como arroja piedras y el que arroja piedras es lapidado entonces yo no permito que eso se haga respecto de mi país respecto de la política doméstica de Chile estoy sumamente discreto lo voy a seguir siendo y estoy muy agradecido por muchísimas cosas que aprendo y espero poder vivir de comienzo hasta fin los 16 o 14 meses que tiene Chile por delante que son de los más importantes que ha tenido en los últimos 30 o 40 años y a propósito de lo mismo Rafael ya teniendo ya unos meses aquí como embajador ¿cómo ve en lo que se nos viene? o sea ¿cómo percibe usted este momento histórico para nosotros? y también si ya estando aquí ha pensado en qué provocó ese 18 de octubre ¿cuál es su análisis? haciendo también teniendo esa tan buena percepción de la población chilena que usted estaba diciendo recién ¿no? ¿qué cree? le voy a decir una cosa en el campo en el campo se suele usar se conecta una batería al alambrado para que las vacas no lo no lo tiren abajo no lo crucen son pocos voltios entonces hay una prueba bueno sí porque es bastante usado en cualquier país agrícola ganadero bueno y eso se llama hay una cosa que se llama prueba de tensión de red usted prueba si la tensión es que le está poniendo al alambre es tan fuerte como para espantar a la vaca pero no tan fuerte como para quemarla o lastimarla eso se llama prueba de tensión de red bueno a mí es que la ciudadanía chilena va a ser sometida a una prueba de tensión de red como transite el periodo que va desde hoy hasta que se sancione una nueva constitución va a otorgar colectivamente el tenor de la madurez del pueblo chileno estoy absolutamente convencido que va a ser así es una prueba de resistencia de material es una prueba de energía es una prueba de posibilidad de acuerdo que no sea de cúpula es una prueba en una enorme cantidad de sentidos y es el paso de las termópilas porque no es que hay que cruzar un territorio vasto con vegetación y agua no no es un territorio sumamente pedregoso y sumamente escarpado pero a mí me parece que que van a dar la talla creo que van a dar la talla yo tengo una enorme admiración por por muchas cosas que veo y por por muchas expresiones y por y por aspectos de la cultura que desconocía mira que a mí siempre me gustó mucho la la cultura chilena la literatura la música siempre la seguí mucho pero pero todos los días descubro alguien nuevo todos los días descubro una prosa una influencia en alguien me parece que van a dar la talla lo digo a todo corazón y no 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 me parece correcto que yo analice que llevó al 18 porque eso es eso es una cuestión de política doméstica de su país y me parece me parecería insolente de mi parte emitir cualquier tipo de opinión que la emitiría sin ningún problema un vaso de vino de por medio pero ni puedo porque estoy insolente con un fernet con un fernet de vuelta para que empatemos también sí sí yo feliz oiga don rafael las relaciones argentino-chilenas porque yo tengo cierta cercanía con 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 la argentina tengo la hermana de mi papá que vivía allá mi papá vivió 15 años allá bueno la familia sí 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 hay una casa ahí en Dorrego y Córdoba en 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 el barrio colegiales en Buenos Aires que es de la familia o sea tengo muy buena relación además con y para algunas cosas somos muy parecidos y en otras somos más distintos porque bueno la cordillera igual algo no es más que una es más que un pedazo de tierra digamos y las relaciones chileno-argentina han pasado por diferentes momentos también dependiendo de que nos gobierna cierto en las dictaduras que tuvimos después en los gobiernos democráticos posteriores a veces no sé uno siente que le cerraron por ejemplo con lo que pasó con el gas otras veces la generosidad es enorme las relaciones en el extremo sur de Chile son muy distintas acá porque allá es una convivencia diaria permanente de amistad que casi no hay frontera en algunos yo me acuerdo de gente que va a tomar benzina a Esquel cruza toma benzina y se viene o va a almorzar digamos de la parte de Chiloé continental hacia el sur la relación es otro tipo y eso nos hermana en alguna medida y en otra cosa tenemos como bueno el fútbol nos rivaliza pero en ese sentido ¿cómo ve usted las relaciones de estos dos países en su historia que además nosotros le debemos la liberación de Chile a general San Martín o sea dejémonos de cosas aquí nos vino a liberar San Martín digamos así que empezar a a escupir contra los argentinos sería estúpido digamos pero es que sí pero si le debemos de eso en adelante pues si tampoco vamos a esconder la historia entonces ¿usted cómo nos ve? porque usted está con una misión acá de tener como la misión de ser representante de la Argentina acá pero conociendo mucho a Chile cómo nos ve en el futuro cómo nos ve ahora cómo nos ve como su sentir y tomando en consideración que usted es un bielsa que usted es un bielsa que la gente ya con su apellido la gente lo quiere sin conocerlo no bueno espero que no espero que me lo gane como se lo ganó Marcelo no le haría tres reflexiones mire la primera es la siguiente a mí me parece que somos más des semejantes que parecidos y esto lo digo en beneficio de Chile ¿en qué sentido? a mí me parece que la chilenidad si existe tal cosa el carácter de chileno tiene algunos rasgos la resiliencia la tenacidad la tenacidad la el al día siguiente la adversidad combatir sus efectos y no reflexionar ni hacer literatura sobre ello o en todo caso después hacer literatura pero primero resolver las heridas bueno son valores que tienen mucho que ver con cómo a mí me gustaría que se viviera la vida y son valores que a mí me parece que en Chile están más vigorosos son más fértiles de lo que son en mi país y todas las cosas que le mencioné son argamasa que uno a una sociedad por eso es que hay sociedades más que están más aglutinadas o que se aglutina más fácil frente a ciertos temas eso es más exacto ¿no? frente a algunos temas Chile se aglutina más fácil de lo que se aglutina la Argentina Argentina tiene problemas con su pacto social con ese plebiscito cotidiano que significa vivir el uno con el otro entonces pero la primera reflexión termina con este corolario para amarse hay que ser de semejante porque si no se es narcisista como dice Caetano Veloso cuando escribe San Pá de San Pablo que al principio no le gustaba San Pablo dice lo que pasa es que Narciso encuentra bello solo lo que ve en el espejo bueno a mi especie los amores profundos nacen de la desemejanza no de la semejanza si no son muy repito muy narcisistas entonces esa desemejanza que yo les marco lejos de ser un impedimento para llevarnos bien yo creo que puede ser un incentivo para llevarnos mejor porque precisamente por desemejantes es que somos complementarios muy complementarios infinitamente complementarios y yo creo también es una convicción tómenlo literalmente no 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 le busquen segundas intenciones que Chile sabe mucho más que hacer con Argentina de lo que la Argentina sabe que hacer con Chile y ese es un activo que tiene Chile extraordinariamente importante muy importante la el episodio de la mención a Chile del presidente Fernández con la cuestión inicial de la pandemia eh les puedo asegurar no tuvo ningún condimento peyorativo en absoluto él estaba pensando en su auditorio doméstico quizás ese fue el pecado es un pecado muy argentino la autorreferencialidad no uno no tiene sí es muy argentino desgraciadamente argentino es muy autorreferencial yo leo un periódico digital o un periódico de papel o un periódico de las dos cosas en Chile y la dedicación que Chile le presta al mundo la atención que le presta y la tenacidad con la que se siguen los temas no existe en mi país busquen cualquier diario argentino los diarios comerciales los de mayor tirada los monopólicos los que tienen canales de televisión radio etcétera fíjense la argentina le gusta hablar de la argentina es muy niño ese sentimiento Rafael igual que Chile también permíteme interrumpirte ahí porque claro hay un discurso de trabajar unido y quizás tú también puedes hablar de este pecado tan argentino de compararse sin mala intención pero pero cuesta leer una frase como la del presidente argentino como una cosa amistosa cuando dice que avanzó más que nosotros que los fueron copiados a Argentina porque te lo digo porque no es la primera vez que pasaba y es un pecado que convengamos en el que también han caído funcionarios de este gobierno es una disputa algo infantil algo tosca algo torpe poco sofisticada respecto de usted está más jodido que yo ellos están peor que nosotros como esta Argentina y puede llegar a ser incluso derechamente cruel esta competencia cuántos contagios tienen ellos cuántos contagios tenemos nosotros en la lógica de querer mostrarle al mundo quién lo hace mejor entonces cuesta creer que sea solo un pecado que se yo de forma de hablar de forma de ser cuando el presidente argentino pareciera querer pegarnos en las canillas al querer compararse con nosotros y tratar de mostrar que él está mejor cuando hoy día estoy leyendo que Argentina en Buenos Aires tiene 15.000 contagios diarios entonces hay ahí una cosa que cuesta entender bueno por eso digo no hace falta que saldemos en este momento si lo si lo hizo porque tiene una mirada peyorativa sobre Chile o si lo hizo porque tomó 4 o 5 países entre ellos Chile porque no importa cómo uno dice las cosas lo que importa es cómo lo siente el otro si no siempre es más difícil comprender que condenar en política las dos cosas yo diría que en política importa las dos cosas cómo se dice y cómo lo toma el otro si si no yo no digo cómo se dice porque eso es de estilo eso es formal yo digo lo que se dice no había una buena manera de decir eso que dijo el presidente que no le doliera a Chile no es como lo dijo es que lo dijo entonces no importa si yo tengo razón al decir que no hubo ninguna segunda intención que la verdad tampoco no tiene sentido que lo discutamos ¿por qué? porque se sintió como ofensivo entonces ¿cuál es la actitud más inteligente? no digo la más inteligente ¿cuál es la actitud más productiva para un embajador argentino en Chile? entender 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 qué pasa con eso entender qué pasa por qué hubo tanto problema con la delimitación del borde externo de la plataforma marítima que es un tema que hace 15 años que estamos trabajando y no lo resolvió la República Argentina y excluyó específicamente los intereses de Chile en la Antártida cuesta entenderlo pero se entiende si uno quiere entender y a mí no me interesa tener razón en lo más mínimo como también me parece que una perogrullada pensar que para que dos para que dos países se lleven bien dos gobiernos tienen que tener afinidad ideológica y eso también es una tontería porque eso no existiría la diplomacia claro ¿para qué existe la diplomacia? la diplomacia existe precisamente para que cuando dos polos ideológicamente están distantes como la vida de los pueblos lejos de agotarse en la ideología tiene una cotidianeidad que también usted señalaba respecto del de de el sur de Argentina y de Chile cada vez más indistinto cada vez más difícil de eh eh tan inextricable la eh piensen ustedes que el comercio mismo los camiones pasan a Neuquén para seguir a Chile porque la ruta es más expedita pero hay millones de cosas mire el nivel del intercambio en cincuenta millones de de cuestiones es muy profundo entonces a mí me parece por lo menos lo que yo siento como embajador que esas son cosas para cuidar para cuidar entonces ¿cuál es el mensaje? el mensaje es hay que saber colocarse en el lugar del otro hay que colocarse en el lugar del otro no hay que enojarse porque el otro se enoja ¿no es cierto? hay que decir ¿por qué se ofendió? ¿por qué se ofendió este hombre? ¿por qué? entonces eso fue lo que miren independientemente yo solo quería interrumpirlo para preguntarle algo porque también en Latinoamérica digamos nuestro continente digamos que todo el continente no ha salido con números muy buenos con respecto a esta pandemia ¿no? y de lo que se habla en el mundo es que tenemos que más bien unirnos y armar bloques y Latinoamérica debería ser un bloque ¿usted ve muy lejano esa posibilidad? muy lejana y creo que estamos pasando por el peor momento en cuanto a la integración real en el plano continental de por lo menos los últimos 30 años lo veo muy lejano y me parece que es una enorme insensatez de parte nuestra porque nosotros somos a pesar de ser de semejantes somos mucho más parecidos entre nosotros y a Argentina le costó mucho entender esto que a un parisino o que a un londinense o que a un dublinés entonces porque Argentina siempre se soñó europea a ver no fue la Argentina no fue la Argentina porque yo también tuve una abuela que era tuve tres abuelos inmigrantes pero digo una abuela que no hablaba bien el español y decía ellos son argentina ¿cierto? o sea no era no era inmigrante eran las elites gobernantes que se querían parecer porque se creían que porque leían a Marcel a Marcel Cruz tenían un título nobiliario como el conde de Bregot y no es así por leer a Marcel Cruz no se no se forma parte de la realiza o de la aristocracia europea bueno ahora nos dimos cuenta que no que nos parecemos más de los que nos diferenciamos entonces yo digo bueno yo no puedo resolver el problema de la integración para mí el paradigma es claro es o integración o intrascendencia en El Salvador tienen un dicho muy bonito este cazando de a uno el conejo hasta la raza se acaba entonces yo creo que solo somos más débiles y creo que juntos somos mucho más fuertes y si tengo una certeza respecto del futuro de las que tengo muy pocas el futuro es es este es sumamente áspero es que el futuro va a ser de los continentes no de los países si uno no tiene escala continental va a tener problemas entonces cuál es mi pequeña incumbencia mi pequeña incumbencia es que las cuestiones las tenemos que discutir en términos técnicos cuestiones de límites de mapas de soberanía que son poquitas gracias a Dios que son un par gracias a Dios que las discutamos técnicamente que las cuestiones que tenemos que discutir en términos comerciales que las discutamos responsablemente siempre en toda discusión comercial al final es una planilla Excel gano en esto pierdo en esto bueno cómo me queda al final del día los números me quedan equilibrados estoy contento porque el secreto de una mediación es que los dos que están mediando se vayan disconformes si uno se va contento el otro se va es un poco duradera entonces lo que yo digo es lo que me desvela es tratar de multiplicar pequeñas materializaciones no grandes enunciados que salen en la prensa entonces está uno vestido con un traje serio como si se hubiese pasado la noche trabajando no, no pequeñas cosas pequeñas cosas pero que queden que funcionen automáticamente las aduanas unificadas en los 16 pasos que tenemos privilegiados ya tenemos el roaming por el cual luchamos mucho tiempo ya vamos a tener dentro de muy poquitito si ahora vamos a tener dentro de muy poquitito que sus carnet de conducir sus licencias de conducir van a valer en Argentina y las argentinas van a valer en Chile lo cual va a ser de una extraordinaria importancia estamos trabajando extraordinario estamos trabajando en un switch off de gas desde Neuquén a Concepción que sea absolutamente no interrumpible bueno son pequeñas cosas pequeñas no son esas cosas mayúsculas como cuando uno anuncia extraordinarios tratados multilaterales pero ¿sabe qué pasa? cuando yo me vaya que va a ser más temprano que tarde tanto de Chile como de la vida eso va a quedar eso se va a quedar y a alguien lo va a beneficiar porque mi pensamiento político es un pensamiento de naturaleza colectivista yo no pienso en la suerte de una persona yo pienso que hay un colectivo que cuando uno falta el resto lo complementa por eso es que siempre hay que tratar de rodearse con gente mejor que uno porque porque la gente mejor que uno lo va a suplantar a uno mejor de lo que uno hacía las cosas no hay que apostar nunca a la a la mediocridad en la compañía en la contiguidad en la vecindad usted decía que quería ganarse el amor de los chilenos bueno en este momento los chilenos le están manifestando su amor don Rafael el bielsa ya se lo ganó y no nos llevó ni siquiera nos llevó un mundial y ya le hayan caído nos llevó una entrevista la primera entrevista eso sí un hito un hito youtube dice albarcón salas dice clarito el señor bielsa ganar el derecho así es la ética valores y principios ariella díaz es todo un caballero este señor les da cancha tiro y lado a muchos diplomáticos y políticos chilenos jimena julio nos está dando clase de gentileza de ética y de humanidad por la cresta que le falta a nuestros políticos educación de calidad clases de filosofía desde séptimo básico clases de ética y moral gloria galvez dice stingo la cordillera no nos separa es lo que nos une porque es nuestra columna vertebral nuestra kundalini bonito ¿verdad? en facebook paula cj dice que grato escuchar al embajador bielsa con la misma paz que habla nuestro querido marcelo bielsa javier solís tremendo invitado notable y lo mejor es lo didáctico de su intervención alejandra roco don rafael lo amo lo admiro renuncia a piñera sergio barabona vino chileno para el embajador bielsa dice rené durandó burgos es burgos no se le puede pedir más es un político del pasado y quiere renacer pero no tiene puesto en este país en twitter don renatos dice que lujo el embajador bielsa honor tenerlo en chile gran político enorme pensador que familia dice chapó oye yo blumen termino o que dice que inteligente culto y ameno es el embajador bielsa parece que es de una familia pródiga en todo ello hugo mp dice que agradable escuchar las reflexiones del embajador bielsa hermano del gran marcelo bielsa muy buen invitado detente ahí porque si no el ego de rafael ya va a explotar me falta solo uno me queda uno me da vergüenza escuchar eso como cuando uno tiene que haber una conferencia y leen el el currículum por favor por favor bastaba con decir que estaba yo oye rafael hay un halago ahí hay un halago ahí que que dice que lujo rafael bielsa que contraste con nuestros políticos para ser franco y los que quieran ser que yo soy de vuelta me imagino que también yo estoy convencido que tú también representas un contraste para muchos de los políticos de tu propio país digamos ¿no? te voy a decir una cosa es un error que un político se compare con otros políticos un político se tiene que comparar con lo que le falta a su pueblo pero inescado eso es como la buena o la mala política es un debate igual no 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 es inevitable que lo hagan ustedes pero no que lo haga yo yo si que es ¿por qué? porque Freud decía que hay dos actividades imposibles educar y gobernar porque siempre quedan disconformes es verdad no hay manera no hay manera ni de educar ni de gobernar bueno yo siempre lo supe a eso desde que tenía 15 años empecé con la política entonces nunca estoy conforme siempre estoy disconforme conmigo por eso es que es tan terrible una campaña política ¿ustedes saben lo que es una campaña donde uno hace supónganse nueve actos en un día llega a su casa con 300 cartas se pone a leer las cartas son todas cartas de personas que carecen de personas a la intemperie ¿qué espacio queda para la autosatisfacción? el único espacio que queda es para decir yo soy un pobre tipo que haciendo campaña no le puedo resolver esto por eso uno tiene que transformar la experiencia en conciencia yo siempre padecí mucho las campañas siempre las padecí mucho porque tienen esta característica no puedo decir dos veces el mismo discurso tengo que cambiarlo porque no me lo permito a mí mismo eso me fatiga enormemente bueno son situaciones horribles pero lo importante es esto es el único momento donde uno de verdad se desposa con sus con sus con ciudadanos de verdad conoce a sus con ciudadanos habría que hacer como Enrique V que se disfrazaba de 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 tipo seglar pasaba debajo de las de las murallas y le decía a la gente ¿qué piensan de Enrique V? y le hablaba mal de Enrique V para ver que pensaban de verdad bueno entonces ¿para qué voy a compararme con eh mis colegas o del gobierno o de la oposición? trato de evitar eso solamente si hay una una agresión que yo considero que no debo tolerar entonces yo me digo a mí mismo yo no soy un caniche toy yo soy un perro de la calle malo lleno de mataduras mordeduras de viejas batallas entonces a mí esto no me lo van a decir y tomo una actitud que prefiero no evitar evitar no me gusta esa versión de mí mismo me gusta esto que podamos hablar enriquecernos no nos pusimos de acuerdo en si Alberto lo dijo el presidente Fernández lo dijo de manera leve o lo dijo de tarambana no nos pusimos de acuerdo y qué importancia tiene pero yo me lo voy a quedar pensando ¿por qué? porque le hizo una prueba de tensión de red a usted exacto con el sentimiento que usted tiene respecto de eso entonces la próxima vez que él lo hable con el presidente le voy a decir guarda con esto ¿pero por qué me lo decís? porque me pasó esto ¿para qué sirven si no los acontecimientos? a mí me encanta lo que escuché aunque me llene de vergüenza esté colorado ahora la verdad les digo uno lo que tiene que hacer es lo que hablábamos antes hacer algún esfuerzo para mejorarle un poco la vida a tanta gente que tiene tantos padecimientos cotidianos cuando uno ve de dónde vienen los colaboradores a qué hora se despertaron para llegar el transporte que tomaron más el problema de la pandemia más el problema del aumento del transporte entonces ¿qué derecho tiene uno a la autoglorificación o a compararse con alguien? yo no me quiero comparar con nadie lo único que quiero es que la gente me respete me tenga respeto pues yo respeto a la gente eso ya se ganó a partir de todo lo que dice la gente al parecer ya se ganó como bien tú dices a raíz de todo lo que dice la gente le voy a leer un último mensaje de una habitual radio escucha nuestra que se llama Laper Gris y dice Rafael Bielsa es tan encantador inteligente y culto como Marcelo qué linda familia adóptenme por favor hermosa 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 de todas maneras con ese último comentario le agradecemos esta mañana haber estado en la voz de los que sobran en este debut en esta primera vez no para nada esperamos que no ha sido de verdad muy agradable esta conversación y ojalá que en algún momento podamos hacer que esas dessemejanzas nos hagan amarnos más finalmente así que muchas gracias por esta por esta mañana Rafael Bielsa embajador cariño a Marcelo eso muchas gracias mucho cariño de parte de todo el pueblo la puebla chilena como digo yo un abrazo que estén muy bien hasta luego hasta luego chau chau ahí estaba Rafael Bielsa